Profesor, adelante. Sí, bueno, vamos a poner un poco lo que sería el roadmap, el índice del curso, ¿no? La semana pasada, como bien dices, vimos el tema de las imágenes, tanto las pantallas como el tileset y el spriteset. Recordemos pantallas, pues todas las pantallas de carga, pantalla principal, final y HUD, que es la parte donde se indica la vida y tal del juego. Tileset, que es, pues, digamos, los cuadraditos que tenemos para pintar las pantallas y los sprites son los muñequitos, ¿vale? Para entendernos. Esto lo vimos el otro día, ¿vale? Como que ya tenemos, incluso vimos cómo cambiarlo, cómo después eso surtía efecto en el tileset y además en el juego que se generaba, ¿vale? Y con esto ya, la parte que viene hoy es diseñando el juego, ¿vale? Que como al final es la parte, pues, que más complejidad tiene, la hemos dividido en dos partes, ¿vale? Para poder ir en cada apartado de manera detenida, pues, porque es donde hay más detalles, porque al final, la mayor parte del tiempo vamos a estar diseñando pantallas. Entonces, en ese primer apartado, pues, haremos una pequeña introducción, explicaremos la configuración general del juego, pues, cosas como, por ejemplo, si queremos que nuestro juego tenga bala o no, o sea, disparo, preferencias, qué son los tilesets, y ya empezaremos a hacer dibujos sobre el mapa. Ahora, si recordáis, tenemos un ejemplo, cuando descargamos lo que es el esqueletón, el proyecto base, pues, vamos a empezar a añadir más cositas para que se vea cómo añadir más pantallitas y más plataformas y puertas y ya un poco ir añadiendo todo, ¿vale? Y para la segunda parte añadiremos ya más complejidad. Sí, vamos a ver hasta dónde llegamos hoy, porque, como me comentaba el bueno de Juntelar, vamos a procurar hacer una introducción a lo que sería el mapeado que tienen ustedes que tener a la hora de hacer un mapeado, es decir, si ustedes van a hacer un juego de pantalla a pantalla porque no podemos hacer scroll, pues, si van a hacer un juego lineal donde, a medida que vayan pasando pantallas, pues, ustedes no necesiten ni falta que les haga volver hacia atrás, si van a hacer un juego tipo Metro Ibania, podríamos de alguna manera, donde igual tienen que coger algún tipo de objeto y o llave y volver para atrás y vamos a ver todos estos aspectos básicamente dónde se configuran, cómo se configuran y, oye, luego cada uno también tengan que tener en cuenta la pericia o las ganas que tengan de realizar y capacidad, por supuesto, en bytes que les va a hacer falta para diseñar unas 10, 15 o 20 pantallas en su caso, ¿de acuerdo? antes de que continúe el profe Juntelar, aprovecho para darle la gracia a Tomato, que se me ha resuscrito, a Retrosótano, que se suscribe con Prime, a Japo el Grande y a Hicks, que son recién llegados, un saludo para ellos, aunque Hicks recién llegado no, que lleva mucho tiempo con nosotros. Adelante, Juntelar. Bueno, lo primero que quería comenzar es un poco repasando la última parte de la semana pasada porque esta semana lo que pasa a veces en los proyectos, ¿no? Al descansar un poco, como que me ha venido la inspiración y dos funcionalidades que me habían pedido, digamos que se me ha encendido la bombilla para hacerlas de una manera sencilla y las he añadido y eso tiene un pequeñito cambio en la parte de las imágenes, lo voy a explicar y así ya enlazamos con lo siguiente, ¿vale? ¿Qué dos funcionalidades se han añadido que hace que la parte de las imágenes cambie, en concreto en los estiles? Pues hemos añadido la posibilidad de que puedas añadir puertas que desaparecerán cuando hayas matado a todos los enemigos de esa pantallita, ¿vale? Cosa que antes no se podía, antes las puertas solo se abrían con llaves, con lo cual podréis ver que ya de manera conceptual he puesto las puertas que se abren con llaves en color rosa o magenta, ¿no? Podríamos decir, igual que la llave, ¿vale? Y la otra puerta pues la he puesto de color cyan para distinguirla. Entonces, ¿cómo funciona esta puerta? ¿Vale? A todo lo que explicamos la semana pasada hay que añadir dos pequeños conceptos. Puertas que se van a abrir cuando eliminemos a todos los enemigos. Hay que ponerlo en el tile número 64, ¿vale? Contando de... O de una manera más sencilla, el último de la segunda fila, ¿vale? No hay más. El tile que nosotros pongamos aquí aparecerá cuando nosotros lo dibujemos, aparecerá mientras los enemigos estén vivos, cuando los matemos desaparecerá y además el motor recuerda eso y aunque volvamos a entrar a la habitación ya no vuelve a aparecer. Es como una pantalla que ya nos hemos pasado, aunque volvamos atrás, los enemigos reaparecen pero la puerta ya no, ¿vale? Porque sería un poco... Si puedes mostrar ese ejemplo gráfico en el gif que me mandaste ayer o antes de ayer te lo agradecería. Yo quito la pantalla para que tú puedas buscarlo en Telegram sin invadir tu privacidad de tu red social. Si me puedes poner el gif si puedes poner el gif de Telegram que me enseñaste antes de ayer lo mostramos al personal, por favor. Tengo lo he incluido en el esqueletón con lo cual lo único que haré será compilarlo y veremos el juego en acción de las dos cosas. ¿De acuerdo? Entonces tranquilo que lo tengo preparado ya. Es decir, aquí vemos la puerta ahora como bien dice Juan que os enseñaré cómo queda esa puerta y cómo se diferencia de la que hasta ahora estábamos acostumbrados las que se abren con llaves. ¿Vale? Y el segundo cambio es que todo lo que después de los 64 tiles iniciales que son sólidos menos la puerta en el fondo y la bala que esto ya lo comentamos he añadido 16 para plataformas estáticas. Es decir, estos son tiles que son sólidos solo por la parte de arriba que son traspasables desde abajo. ¿Vale? Es algo bastante habitual en juegos que tú desde abajo puedes atravesarlo pero desde arriba no. Es decir, tú lo atravesas y después te posas sobre él. ¿Vale? Y ahora veremos el ejemplo como bien dice Juan que es decir, ¿y cómo funciona esto? Pues lo mismo lo que dibujemos aquí cuando lo pongamos con el tile en la pantalla esos tiles serán sólidos solo por arriba. se podrán traspasar desde abajo. ¿Vale? Pues nada, lo que voy a hacer es voy a abrir el juego como la semana pasada ¿Vale? Abrir una terminal compilo después os explicaré una pequeña mejora que he hecho al tema de la compilación que es muy sencilla mientras se compila os lo digo simplemente el script de Macintosh y Linux puede ser el mismo lo he unido y después he separado la parte de actualizar el motor de ejecutarlo. Antes siempre que tú siempre que tú compilabas si había una actualización se actualizaba. Ahora lo he puesto por separado porque a ti te puede pillar en mitad de un desarrollo y tú no quieres tocar nada para que nada te falle. Entonces veréis que aquí hay un makegame.bat el que esté en Windows le da doble clic y a funcionar. Si quieres actualizar le das a update. Simplemente es eso lo he separado para que sea un proceso bajo demanda o sea que no sea automático. Y ahora arrancamos el juego ¿vale? Vale y aquí ya vemos que tenemos una puerta que tiene el mismo color que la llave no puedo traspasarla como es normal debo coger la llave ¿vale? Ahora ya puedo entrar ¿vale? Y aquí veréis arriba os he puesto un ejemplito de plataforma traspasable y además una puerta que no se abrirá hasta que no mate a todos los enemigos ¿vale? Para primero vamos a comprobar que la puerta además lo he puesto está difícil para subir a ver si puedo subir arriba ahí estoy ¿vale? Por aquí y ahora veis esta plataforma la puedo traspasar desde abajo no puedo acceder tengo que matar a todos los enemigos primero ¿vale? No lo vamos a poner fácil claro Luego tienes que enseñar también que una vez que hemos abierto la puerta lo que has hecho con el motor ha sido es decir la puerta la he abierto y si vuelvo a la habitación de antes la puerta va a seguir abierta como veis ahora se ha puesto una condición que de todo eso vamos a entrar ahora en la que una vez que matemos a los enemigos que había en pantalla la puerta de color celeste se ha abierto ¿de acuerdo? Y ahora yo vuelvo a la pantalla anterior vuelvo a entrar y la puerta él se acuerda que esta pantalla yo ya la he superado pues para no ser un poco cansino pues la puerta continúa abierta aquí vemos en acción las dos nuevas funcionalidades tanto las plataformas traspasables eso era yo creo que la plataforma traspasable con el salto era de mandado de manual ¿no? demandado demandado que era algo que la gente te pedía es decir está bien que me choque el celebro con las piedras de esta plataforma pero me gustaría que hubiera plataformas atravesables por decirlo así sí, sí mucha gente me lo ha pedido por distintos canales por por GitHub por Telegram oye las plataformas que desde abajo puedes pasar hay dos o tres desarrolladores que me lo han pedido y que les interesaba esta funcionalidad y lo mismo porque lo otro da juego porque muchas veces si tú no pones lo de la puerta y eres avispado como tú hiciste el otro día con las arañas te vas corriendo y te lo pasas entonces es una pues te da un mecanismo más para que el juego tenga más cosilla de que pues en ciertas pantallas donde a mí me interesa me interese y en el sitio que a mí me interese va a haber una puerta que mientras yo no la mientras no matan a los enemigos no se va a abrir muy bien y estas son las funcionalidades nuevas que se han añadido esta semana como digo a veces cuando te te dejas el proyecto un poquitín aparcado pues para descansar y tal es cuando te viene la iluminación y digo te viene el brainstorming de ideas ahí a casco porro sí porque el motor hasta donde quedó pues fueron meses día tras día y al final te saturas y estaba intentando lo probé de una manera muy complicada y después dije ostras si puedo hacerlo así incluso se ha simplificado código te diría con lo cual ha mejorado y todo entonces con esto cerramos ya el apartado de las imágenes vale la idea es ya dejarlo así porque es verdad que esto sí que lo pedía mucha gente pero ya no lo vamos a tocar ahora estos días mientras terminamos el curso voy a voy a hacer más pruebas para que asegurarnos de que esté más estable de lo que está porque de lo que interesa ahora es que la gente empiece a hacer su jueguillo para el concurso vale me acuerdo pues nada con esto ya podemos pasar al siguiente tema vale y el siguiente tema ya es diseñando el juego vale ya tenemos como decíamos la semana pasada nuestra pintura vale y nuestro lienzo con Tile y ahora ya podemos empezar a poner cosillas vale aquí la introducción pues simplemente explico lo que ya empecé la semana pasada expliqué la semana pasada que es que pues Tile no es una herramienta que se haya diseñado para este motor sino es muy conocida es para pues ir pintando pantallas vale de nuestro juego y por defecto o sea las pantallas vienen con 32 con 22 Tiles que es que es el tamaño de de pantalla que utilizamos para para el motor vale porque se utilizan como viste el otro día unas filas para el HUD vale y todo lo demás he intentado que aprovechando que la librería de sprites que uso con sprites es bastante rápida he intentado que tener el máximo la máxima zona de pantalla vale muy bien vale lo primero que vamos a explicar y para explicar esto voy a abrir el Tile ya vale vale aquí tenemos el el juego vale lo que sería la pantalla como viene ahora veis que ya tiene lo nuevo vale un truquito para cuando os podáis a diseñar con el tabulador se esconde todo y puedes ver el fondo más grande vale voy a ir diciendo tips de cuando en cuando vale porque pues al final esto es una herramienta de diseño y hay cosas que dices ostras aquí esto se complica pues de cuando en cuando diré tips con el tabulador quitas todo y ves el juego y se vuelve a añadir vale ¿qué es la configuración general? la configuración general es todo aquello que en tu juego es opcional o puedes elegir que se comporte de distinta manera en vez de hacer que el usuario tenga que editar un ficherito de configuración que es como se suele hacer a la antigua usanza pues yo he preferido hacerlo a través de TILET que es como nuestro núcleo de diseño no hacerlo de manera pues editando ficheros sino un poco más visual os añadiendo atributos a nuestro mapa vale y para cambiar estos atributos tenemos que ir está explicado en el manual vale a mapa atributos del mapa vale propiedades personalizadas del mapa vale y aquí nos aparecen estos atributos aquí y aquí podemos ir cambiando cosas como estos tres atributos primeros los dejaremos para más adelante que es el último tema que es añadir la música para para que os quedéis un poco con lo que es es lo que necesita el motor para poder reproducir la música vale hay que añadir estos datos ya cuando lleguemos a ese punto vale ya lo explicaremos con detenimiento aquí podemos cambiar la distancia de la bala cuando está a cero es infinito vale y después ya le podemos añadir una distancia más o menos aquí podemos cambiarle por ejemplo y aquí ya empezaréis a entender a qué me refiero con cosas que son opcionales en el juego cuánto daño nos hace las cosas que hacen daño por ejemplo pues los pinchos los enemigos pues yo puedo definir que cuando algo me toque pues en vez de 10 pues hacer un juego un poco más hardcore por decirlo de alguna manera que me quite 20 vale aunque eso también es ajustable con la cantidad de vida que tengo inicial el damage amount ya sabes que yo tengo que preguntar a lo largo del curso también el damage amount es para nuestras balas o las balas que podemos recibir o en este motor nos recibimos balazos todo lo que nos haga daño a nosotros si chocamos contra un enemigo si tocamos unos pinchos que hacen daño vale o sea el damage amount es todo lo que me voy a hacer pupita yo mismo con mi mecanismo eso es si a mí me da un toque vale si a mí me da un toque por ejemplo voy a acercarme fijaros que ahora tengo 50 me ha quitado 10 lo veis ahora tengo 40 ¿por qué? porque yo he decidido que la cantidad de daño a recibir a cualquier cosa que me haga daño sea 10 y se puede cambiar para que sea más a prisa más lento como deseemos vale enemy respawn esta propiedad está preparada todavía no está activa todavía no es funcional vale lo era al principio pero por un tema de optimización que que los enemigos he tenido que comprimirlos para que el mapa sea más grande de momento el respawn está activo siempre pero en un futuro será será seleccionable con esto podemos seleccionar si queremos que una vez mate a los enemigos ya no vuelvan a aparecer o queremos que una vez mates a los enemigos que vuelvan a aparecer vamos lo que está pasando ahora vale el nombre del juego no sé si os habéis fijado que cuando yo cuando yo he compilado el juego dentro de la carpeta dist que ya sabéis todo que se genera aquí aquí pone game name ¿por qué? porque aquí yo he decidido que sería game name pero no solamente el fichero cuando se hace una carga lenta del juego vosotros sabéis que pone cargando Emilio Butraguello me lo invento ahí vamos a poner lo mismo que si pusiera mi programa save comilla mi juego comilla eso es eso es el nombre aquí configuras el nombre que va a aparecer en la carga y y como se va a llamar el fichero vale para que nos fuera algo fijo pues cuando cuando pone la carga que pone el nombre del juego pues que cada uno pueda configurar el suyo ya sabéis que aquí hay unas restricciones que son x caracteres que no te puedes pasar es un tema pero bueno es algo que tampoco uno probando si tú pones yo que sé Emilio Butragueño que he dicho yo que no cabe vale que ponía buitre en el juego ¿no? pues verás que se corta pues uno ya pues va un poco con idea cuando prueba la carga normal y ve que se corta pues ya lo recorta a algo que le termine gustando ¿no? Gold Items son los ítems necesarios todo esto yo lo estoy explicando de voz para que sea más ameno no estar leyendo pero está aquí explicado ¿vale? no lo tenéis que saber de memoria número de ítems necesarios para finalizar el juego es decir el juego pues como bien sabéis tú te defines unos ítems en este caso es una daga ¿vale? entonces tú aquí defines el número de dagas en este caso en mi juego a conseguir el número de ítems para que el juego finalice ¿vale? en este caso yo he puesto dos ¿vale? si vamos al juego veo que ya tengo una ¿vale? nos vamos a conseguir la otra y lo veréis de manera visual ¿vale? si me aclaro voy porque está cerca tampoco ¿vale? dos y finaliza el juego ¿por qué? porque yo he definido aquí que con dos finaliza el juego ¿vale? es el en los ítems objetivos ¿vale? vida inicial ¿vale? pues lo que dice el nombre ¿con qué cantidad de vida empezamos el juego? ¿vale? 50 pues 50 si yo aquí lo cambio y compilo pues empezaría con otra cantidad ¿vale? eh life amount ¿vale? es la cantidad de vida que el personaje recuperará cuando coja un ítem de tipo recuperar vida habitualmente suele pintar un corazón yo en este caso como es temática Dragon Ball pues he puesto una bichuela mágica ¿vale? de estas entonces ¿qué cantidad porque claro cantidad de vida ¿cuánto recupero? pues también es configurable yo todo lo que he podido poner configurable ¿vale? pues lo he puesto configurable para que cada uno lo haga a su gusto ¿vale? que sea de una manera que no tengas porque los ficheros de configuración tienen su es algo que a mí me gusta más así porque tiene es que tienes que ponerlo con un punto final con un retorno de carro no te ha pillado la configuración yo veo que esto es más visual ¿vale? sí, sí, no totalmente entonces con esto yo pues puedo cambiar la cantidad de vida después cambiaremos cosillas y veremos que todo tiene efecto ¿vale? para no estar compilando y probando compilando y probando ¿vale? entonces esto es la cantidad de vida que me va a recuperar si yo cojo el ítem que me representa recuperar vida algunos se estarán preocupando se estarán preguntando ¿por qué eso es el ítem que me recupera vida? tranquilos que en el siguiente episodio donde veremos cómo seleccionar cada ítem qué es lo que significa veremos cómo hacer que se comporten de distintas maneras los distintos estiles ¿vale? ya lo veremos después aquí ahora de momento saber que es configurable la cantidad de vida que puedo recuperar y y todo esto todas las demás configuraciones ¿vale? shooting music enable es si quieres que tu juego tenga música o no ¿vale? si dices que sí y tienes la música el juego viene con una música por defecto como todo el esqueleto en sí siempre 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 va a venir algo ya para que tú simplemente tengas que modificar para que lo quites o añadas uno nuevo y modifique efectivamente ya viene con una música que me la me la nos la pasó Jimmy Devesa ¿vale? están los créditos y me la facilitó Jimmy la música le pedí permiso como debe ser y tal están los créditos es una musiquilla que me puso él para hacer la música el motor usa el 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 vortex creo que se llama ¿vale? y bueno aquí puedes habilitarla o no en este caso si os fijáis no sé si se está oyendo mi audio pero yo cuando cuando arrancó el motor el audio no lo compartimos en este caso bueno como la música es el último el último capítulo la música y los efectos de sonido pues ya de ese momento pues ya haremos algo para compartirlo ¿vale? pero ahora está deshabilitada a mí no me está sonando ¿vale? shooting y si queremos como comentabas el otro día el el castle maze que no podía disparar si queremos que el 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 personaje dispare o no ¿vale? vale y por último la última opción es si debes matar a los enemigos esto lo que hace es que si obligo a matar a los enemigos en consecuencia las puertas que que están habilitadas para matar a los enemigos no se van a abrir hasta que yo los mate si yo desmarco esta casilla esas puertas ni aparecen porque no tienen sentido aunque las haya pintado porque yo esa opción la he quitado pues ya no estoy obligado a matar a los enemigos con lo cual la puerta ni aparece directamente ¿vale? y si queréis podemos ir cambiando alguna cosilla primero había preguntado ya que hemos repasado todo había preguntado eh ah bueno ha puesto al final Toku que está por ahí por el chat que aprovecho para saludarlo pues había pero ha visto que al final podría que es broma si es la primera fase se puede morir 50 veces vale pues nada si queréis lo probamos a hacer algunos cambios y ver y ver que efectos tienen ¿vale? podemos cambiar a ver si nos acordamos de todo la distancia de la bala eh la cantidad de daño vamos a ponerla en menos 5 está bien vamos a poner que ítems con 1 sea suficiente ¿vale? vida inicial vamos a ponerlo en 55 y la cantidad de vida que te recupera la bichuela que sea 10 y le voy a quitar del shooting no lo puedo quitar si no no veremos en la distancia ¿vale? y le voy a quitar que sea obligatorio matar a los enemigos ¿vale? y hacemos un pequeño repaso a ver si todos los cambios surgen en efecto surta en efecto ¿vale? entonces vamos aquí eh volvemos a compilar perdón nada no te preocupes y ahora vamos a repasar pues que todo todo sea modificado en el en el en el juego esperemos que no haya efecto demo porque como he estado tocando cosillas lo que sí que de normal suele ser el motor suele ser muy estable no o sea eso es una cosa que estoy contento porque lo ha utilizado mucha gente y y a ver se detectan errores y tal pero en general suele ser muy estable vale primera cosa es que tenemos 55 de vida ¿vale? y hemos salido con 55 que la cantidad de daño que me tiene que restar son 5 lo podemos probar con unos pinchos con los pinchos mismo vale ahí lo vemos ya le ha quitado 5 me ha quitado solo 5 voy a coger la llave no voy a coger la daga porque si la cojo si coges la daga acabamos el juego si porque hemos puesto que solo solo necesito una daga voy a coger solo la llave me vengo por aquí vale si os fijáis la puerta ya no aparece vale ¿por qué? porque le ha quitado que tengo que matar a todos los enemigos efectivamente le he quitado la configuración la obligación a matar a todos los enemigos con lo cual en las puertas que están con esa finalidad ya no tienen sentido y además te digo más yo para acordarme que esto ya es un detallito técnico ¿vale? pero que el que esté haciendo el juego lo agradecerá para acordarme de que fases he pasado necesito guardarlo en un sitio cuando yo deshabilito eso quito ese sitio para que no ocupe es decir si yo no quiero que mi juego tenga esto que no me ocupe el lugar que me va a restar de otro sitio cuando compilas que no tenga que no tenga en memoria una rutina que no va a usar joder eso es eso es efectivamente con lo cual ahora ya no ya no es necesario que mate a nadie me puedo venir por aquí ¿vale? voy a coger aquí arriba la bichuela que ahora me tiene que dar 10 de vida en vez de 5 tendré que llegar a 60 ¿vale? bien y ya solo me queda coger una daga y con esta tendría el disparo fijaros el disparo no llega tiene cierta distancia no llega hasta el final ¿vale? esto va bien porque hay juegos que pues que hay gente que es un poco cobarde de la pradera y desde lejos empieza a darle ahí hasta que mandanga mandanga de la buena le puedes dar juego y hacer que el el personaje le obligues a que se acerque al final todo se basa un poco en esto ¿no? en pues hacer combinaciones para que el juego la jugabilidad se ajuste a lo que tú quieres ¿no? entonces ya al final cojo la daga y como solo había una daga para finalizar el juego ya lo tenemos ¿vale? perfecto entonces este es un poco la configuración para que veáis que es hay bastantes cosas que se pueden configurar desde el mismo tile sin tocar nada compilar y hecho es decir seguimos con digamos la finalidad del motor ¿no? que todo es desde nuestras herramientas de trabajo y con esto tendríamos explicado lo que es la la configuración general ¿vale? aquí hay una cosa que no tenía en el menú y una sola cosa que no tenía en el menú ¿vale? porque en este caso el ejemplo no lo tiene ¿vale? y es algo que que me demandó un chico que quería desarrollar un juego y ya surgió la semana pasada y es poder cambiar el color de forma del juego ¿vale? entonces ¿cómo se define esto? pues tendríamos que añadir un atributo aquí ¿vale? que por cierto estos atributos la mayoría van a venir ya predefinidos ¿vale? de hecho este lo agregaré al esqueletón para que no lo tengan que poner ¿vale? pero si quieren saber cómo añadir un atributo ¿vale? pues simplemente a ver mapa no me sale la opción ¿cómo tira? es que está como este seleccionado aquí hacemos clic sobre los atributos personalizados añadir ¿vale? este lo pondré en el esqueletón ¿vale? pero si no estuviera simplemente añadirlo no hay que hacer nada más ¿vale? y aquí está background eh background atribute cuando añades atribute tienes que ponerlo tal cual aparece en el manual sí lo que pasa lo que pasa es que lo pondré en el esqueletón ¿vale? que no lo tengan que escribir además me acabo de dar cuenta que en el manual está mal ¿vale? algo tenía que fallar ¿vale? aquí le ponemos por defecto está 7 ¿vale? esa es la opción por defecto aquí falta la R ¿vale? es atribute lo arreglaré en el manual y y lo añadiré en el esqueletón para que no lo tengan que escribir ¿vale? para que sea lo más visual posible aquí hay una pequeña dificultad pero yo para para salvar para salvar esta dificultad para salvar esta dificultad o que no tenga que pensar mucho la persona que se ponga a hacer el juego he puesto aquí una pequeña calculadora de atributos de Spectrum ¿vale? el Spectrum como ya hemos dicho muchas veces pues tiene una manera de calcular pues la por cada carácter tienes papel y tinta ¿vale? y el Spectrum tiene una manera de guardar eso pues en binario y en decimal ¿vale? es un poco no quiero tampoco que la gente se complique pensando en cómo entonces ¿qué es lo que he hecho? para que la gente sepa pues si yo quiero hacer un juego por ejemplo imaginaros que quiero hacer un juego donde el fondo va a ser azul ¿vale? y el frente que son los sprites van a ser en blanco pues yo lo único que tengo que hacer es color de la tinta blanco color del papel azul le doy a generar atributo y te lo calcula no tienes que pensar más pues da para abajo a scroll a ver dónde ahí ¿vale? como veis en este caso es el ejemplos 15 justamente el chico que me lo pidió quería el fondo azul ¿vale? esto tiene una lógica matemática y de datos de cómo se guarda el que tenga interés pues me puede preguntar en el grupo y se lo explicaré sin problema ¿vale? porque al final pues es un binario donde ciertos bits se usan para el fondo ciertos bits se usan para el papel ay perdón para la tinta un bit se usa para el brillo y otro para el parpadeo y eso al final tiene si lo conviertes a decimal es un número para que no lo tenga que pensar ¿vale? pues yo aquí he puesto la calculadora es algo que no es muy habitual todos sabemos pues que en Spectrum por el tema del color class pues poner colorines de fondo pues todo puede salir mal claro entonces nada pues yo para que la gente no tenga que saber este detalle pues he puesto aquí una pequeña calculadora en Javascript que tú eliges como quieres la tinta el papel le das a generar y este numerito es el que tienes que poner aquí y automáticamente el juego pues ya va a ya va a a usar papel lo que hayas definido aquí en este caso sería blanco y azul ¿vale? ¿podemos probarlo en el Esqueletor? lo podemos probar pero quedará mal y te explico por qué quedará mal esa pregunta es buena porque además entenderéis un poco cómo funciona todo y sobre todo porque ya sabes lo que opina el personal sobre los juegos con fondo negro del Spectrum sí, bueno al fin no, no vamos a probarlo a ver y así me sale porque queda mal entiendo que debería de irme al motor y poner 15 en Background Attributes o tengo que hacer más cosas primero quiero explicaros una cosa que lo vais a ver visualmente enseguida antes de verlo ¿vale? es decir yo cuando voy aquí y abro los tiles ¿vale? esto que veis aquí ¿vale? si os fijáis está todo diseñado con fondo negro sí entonces ¿qué va a pasar? que si yo pongo el fondo azul pues los pinchos se va a ver un cuadrado con negro y azul y zaya y cial vale ¿qué quiere decir esto? que para diseñar un juego con fondo azul no es suficiente sí, debería de haber puesto en la primera casilla de arriba a la izquierda el azul no solo eso esto realmente da igual porque al final esto lo podías dejar así es todo lo demás porque aquí bueno, ahora lo verás mira de tenso que sabe de esto un poquillo dice donde estén los tiles se verá negro eso es eso es porque si tú tú piensas que se pinta este cuadrado voy a ponerte esto para que lo veas se pinta este cuadrado si tú aquí has puesto negro va a quedar el pegote este entero negro con azul y lo demás es decir negro con cian y el fondo mira, justamente se va a ver como aquí azul y aquí el pegote vamos a probarlo que no nos haga efecto demo y nos falle porque es algo que no suelo cambiar habitualmente vale voy a compliar no, pero si el personal oye que a lo mejor con esto nos ahorramos el decir ay es que yo quería mi juego con el fondo azul y así no puedo oye, pues hubiera usted hecho esto desde el principio sí, además se verá quiero decir si alguien no acaba de ver lo que estoy diciendo del pegote que se va a ver en negro tal lo va a ver ahora sí, sí pero que alguien que con esta nueva funcionalidad voy a añadir una función despersonalizada va a crear un atribute lo calculo de color rosa de color azul de color rojo de color verde y ahora tiene ya definido en los tiles ya tiene definido una serie de cosas pues sabe que va a salir mal ¿sabes? me acabo de dar cuenta que he puesto back growth por eso te decía que si había que escribirlo exactamente igual que tú lo hayas programado claro, claro eso sí por eso te digo que lo voy a poner en el esqueletón y así como todo lo demás no tendrán que escribirlo ¿vale? porque a ver son palabras al final tampoco hay nada raro pero pero te dejas una letra y ya no va ¿vale? claro pero insisto que muchas veces para eso está el manual claro, claro, claro de eso se trata vamos a ver cómo se rompe todo vamos a ver Raiwistim como lo que como lo muy buenas tardes para él vamos a ver qué hemos logrado recuerden que yo estoy haciendo preguntas no voy a decir random sino que más o menos yo sé lo que estoy preguntando porque muy probablemente al igual que yo que no tengo ni idea de líneas de código ni de color class ni de nada pues habrá muchos de ustedes que se estén preguntando las mismas inveradas que yo ¿cómo se soluciona esto? pues aquí en el curso ahí lo tienes ¿vale? fíjate que fíjate en esto de aquí es decir esto queda mal quiero decir ¿por qué? porque yo cuando diseño un juego en azul el tileset tiene que acompañar es decir fíjate la llave la llave se ve el negro todo todo aquí por ejemplo aquí gracias a hacer esto me he dado cuenta que aquí seguramente tengo tiles que no son de fondo he puesto otros tiles ¿vale? pues esto lo puedo coger y puedo poner ahora mira lo puedes depurar claro pero pues eso queda mal ¿por qué? porque el tileset está preparado para un fondo negro si yo quiero hacer un juego con pantallita azul como me comentaba el chico que la idea que tenía del juego era al aire libre donde se ve el sol se ven las montañas y es de día pues entonces yo esto se verá también reflejado aquí donde pues no veremos no veremos llamas porque no tiene sentido de día ¿no? pero veremos pues arbustos veremos rocas y el fondo tendría que diseñarlo en azul ¿vale? para ver una prueba sencilla ¿vale? voy a cambiar esto de aquí mira voy a arreglar todo esto voy a arreglar la daga voy a arreglar la llave voy a arreglar esto y el candelabro el cirio espérate que aquí ¿vale? y los candelabrers esto de aquí los voy a arreglar también así un poco ven todo en funcionamiento ¿vale? voy a arreglar los tiles animados tampoco falta hace falta arreglarlo todo pero bueno guardamos como ya explicamos la semana pasada le damos a exportar vamos a mi carpeta assets guardamos el PNG esto en un futuro quiero hacerlo automático ¿vale? es decir todavía no está pero quiero hacerlo automático para que simplemente guardando el proyecto Paintbrush se genere el PNG ¿vale? también es poca faena pero bueno bueno pero ya sabes que al final todo es facilidades para que el personal se decante por su primer juego apostar por tu motor y no enredar con AGD y con líneas de código y 40.000 historias vale vamos a volver a compilar oye a Crabtor le ha gustado esa cosa abstracta como Crabtor al igual que Freaking Out cada uno de su padre y su madre si queréis hacer un juego donde haya ese tipo de aberración digo de efecto gráfico pues allá vosotros o sea que aquí cuando llegue el concurso habrán jurado vosotros mismos bueno mientras que se compila les recuerdo que por el momento y sin que me haya movido en demasía lo justico y necesario les recuerdo que cuando acabe el curso se va a organizar un concurso de juegos desarrollados con este motor a partir de la fecha en el que ya de momento gentileza de Spectrum & Retro News la aplicación para móviles del bueno Dark Now Yes y de Ready and Play la página en la que estamos Don Carlos Peregrin Retro Abuelo Arnau Benavait el agregado y un servidor pues ya tenemos un montante de más de 300 euros en premio que serán repartidos entre aquellos que presenten su juego obviamente habrá más premios pero de momento oye pues 300 de momento ni tan mal bueno ya hemos compilado y vemos que la daga no está y que la llave es un pegote magenta vale esto puede parecer un fallo pero no lo es y me ha venido bien para explicar algo que todavía no había explicado porque de todo lo que estamos viendo es todo muy sencillo ¿no? hay cierta parte que es tiene un poco más de complejidad ¿vale? si yo las pregunto parece que no pero las tiro a matar si la verdad es que cuando lo has dicho pues le digo lo arreglo y lo veremos hay una parte que el otro día pasamos de pasada nunca mejor dicho porque es es un poquitín más complicada y quería dejarla para el final y como son cosas que pues que tampoco suele pasar muy a menudo pero que al final tienes que saber ¿no? y es que además es algo que quiero en un futuro que no sea necesario entonces ¿por qué no está saliendo nada? ni en los candelabros ni en la llave ni en la daga ni en los pinchos ni en nada ¿dónde lo hemos arreglado? pues muy sencillo ahora mismo ¿cómo está funcionando el motor? el motor tú vas pintando generas el PNG ¿vale? y ese PNG automáticamente se transforma pues en el en los datos para para que aparezcan en el juego aparte de eso hay otro fichero que es importante ahora mismo y espero que en un futuro no sea necesario y es el siguiente es el PaperValues TXT ¿vale? si os fijáis aquí hay una ristra de ceros ¿vale? que coincide con el número de elementos que tengo en el tileset ¿por qué está esto? porque la herramienta que está utilizando el motor ahora mismo para convertir un PNG en datos para Spectrum por decirlo de alguna manera ¿vale? para que todo el mundo lo entienda necesita que le digas de los dos colores cuál es el fondo y cuál es el papel o dicho de otra manera cuál es el perdón el papel y la tinta dicho de otra manera dime cuál de los dos es el papel y así yo ya sé cuál es la tinta porque sólo hay dos ¿qué pasa? que aquí fíjate una cosa yo aquí lo que tengo puesto si este es por ejemplo el 1 2 3 4 5 6 7 8 y 9 ¿vale? 1 2 3 4 5 6 7 8 y 9 tengo puesto le indico al motor 0 que es negro es negro el fondo cuando realmente no es negro es azul ¿vale? entonces por eso no están apareciendo las imágenes vamos a hacer una prueba ¿vale? para ver que realmente lo compila bien le ha puesto el 1 que para que la gente lo entienda sería blue si la gente no sabe del 0 al 7 cuáles son los colores del Spectrum pues que se coja la tabla eso es eso lo pondremos también es que ¿sabes qué pasa? que no quiero adentrar mucho este tema porque ya he visto la posibilidad de que desde el proyecto ZX Paintbrush extraer esa información y que no lo tenga que poner el usuario por eso no quería liar mucho primero porque no es algo habitual como tú bien dices la mayoría de juegos tiene el fondo negro y segundo porque en breve quiero hacer que mantener este fichero aquí no sea necesario porque el ZX Paintbrush esa información ya me la da lo que pasa que estoy viendo como hacer un script para que de este de esta información me genera automáticamente el PNG con lo cual nos evitaremos ir a exportar y automáticamente recoja la opción de de qué color es el fondo porque el ZX Paintbrush sí que lo sabe eso él sabe que he elegido como fondo veis aquí como paper el azul con lo cual es capaz de darme esa información por eso eso lo estaba pasando por arriba porque es algo que ya vemos que es más complicadillo y la idea es que en un futuro tú pintes aquí y sea todo automático vale voy a probar a compilar porque porque vamos a probarlo que que me haya hecho caso a ver me comentaba Toku que él ya en su momento te había sugerido que lo del paper values lo hablaste yo en su día para hacerlo más sencillo pero entiendo que toda sugerencia es bien avenida lo único que implementarla pues a Juntelar en este caso te puede llevar tu tiempo obviamente claro claro es que esta es una manera que que el script que uso para pasar imágenes de PNG a datos de Spectrum a a lo que sería ya código Boriel vale es la manera que yo cogí un script que ya funcionaba así y lo adapté para que me diera Boriel es la manera como funcionaba y ahora he visto que hay una posibilidad de hacerlo directamente desde el proyecto ZXP desde el proyecto el ZXP entonces por eso pase un poco de puntillas sobre el tema vamos a ver si lo veis ahora si que aparece vale porque lo que no aparece en la daga claro porque solo he arreglado uno ah vale como solo he arreglado uno es decir el dilema que necesita averiguar el motor es el siguiente yo tengo aquí y yo le digo de los colores que te encuentres el azul es el fondo y él ya sabe cuál es el porque solo hay dos ahora ¿qué pasaba? y yo le pasaba dos colores y le decía que el fondo era el negro y entonces me decía pues para tu tía o sea antes como estaba yo antes tenía aquí un 0 entonces le decía te vas a encontrar dos colores azul y cyan y cyan vale y el fondo es el negro y dirá vale pues de lujo vale pues nada aquí simplemente le pones el 1 vale que como tú bien dices hay que saber cuál es la tabla pues la pasaremos también es del 0 al 7 del 0 al 7 correcto vea hasta ahí yo llego algo hecho en basic con esa información el script sí que ha sido capaz de decir oye pues vale si el 1 es el es el fondo ya sé que el otro es el es el la tinta el papel es el 1 pues lo que me encuentre el otro será la tinta y entonces como dice Toku como no coincide con el número de fondos tiene pinta de que ese blue lleva un bright 1 eso es porque tú pero en la tabla en la tabla de 0 y 1 ahí no está el bright 0 1 claro pero tú ahí tú ahí al final pones un numerito si tú quieres sí pero por ejemplo ahora los pinchos están sobre un blue bright 1 vete vete al motor vete al juego es que Toku tiene razón a ver si hemos encontrado algo que nos interese el fondo es blue yo te he contido la primera el fondo el fondo es blue no me dejas explicarte perdona yo te he entendido la primera pero no me dejas explicar es decir he puesto el 1 y el 1 es el 1 en el momento que tú pones brillo hay un bit que se enciende y el atributo ya es otro ¿entiendes? Spectrum sabe cómo especificar el azul o sea hay distintos azules está el azul con brillo y el azul sin brillo no es el mismo número son números distintos es decir si tú quieres especificar el azul con brillo tienes que hacer que el último el penúltimo bit esté activo y el último es el de parpadeo como tú pones un 1 al principio pero es que no quería entrar en eso porque es algo muy complicado y creo que nos estamos yendo a algo no, pero es que está en pantalla ya, pero bueno yo explico el detalle ¿vale? pero lo que no quiero es ponerme a explicar cómo se pasa de binario a decimal eso no quiero decir porque si me pongo a explicar que qué bits son el papel qué bits es la tinta qué bit es el brillo qué bit es el parpadeo y en consecuencia ya no es el 7 sino que es el 143 ¿sabes? no o sea perdón el 143 el color el azul con brillo y el azul sin brillo pues prefiero porque es que además esto al final no lo vas a tener que hacer ¿vale? quedaros con eso ¿vale? quedaros con eso porque porque no quiero centrarme en explicar eso ¿vale? porque no no sé si me entiendes sí, sí, sí es que donde manda patrón yo obediente yo lo he visto antes que vosotros que este azul no es este este es sin brillo y este es con brillo lo sé perfectamente es decir que lo que pasa es que es por eso es porque el 7 ¿vale? es el ese azul pues habría que ponerle que el fondo es el azul sin brillo para que coincida con este o dicho de otra manera o especificar por ejemplo si aquí le pongo brillo 143 vamos a hacerlo más fácil ¿vale? para que la para que no se quede digamos la cosa así rara una vamos a ponerle aquí a ver si no sale bien la jugada 143 ¿vale? un momento que sería azul la tinta blanco la tinta azul el papel y esto así ¿vale? vamos a generar voy a cerrar esto ¿vale? y aquí le voy a a volver a generar y es por esto ¿vale? porque quiero 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 que no sé es que esta parte yo creo que está quedando un poco complicada explicamos un poco el motivo pero pero no me gustaría entrar a explicar no, no, no prefiero prefiero que nos ceñamos al guion del pdf claro, claro porque ya te digo o sea para que se entienda bien tengo que poner la rista de unos y ceros y porque es el azul con brillo y el azul sin brillo entonces es simplemente como mucha gente ya sabe aquí aunque no sea desarrolladora diseñadora o que ha jugado 20.000 veces a juegos de Spectrum pues son 8 del 0 al 7 colores con brillo sin brillo o con parpadeo y sin parpadeo ¿vale? están estas opciones ¿vale? mira pues ahora esto es porque la calculadora funciona mal y lo que ha activado realmente es el parpadeo ¿vale? vamos a hacerlo así ¿vale? arreglaré la calculadora esto sí que es un bug ha servido de la calculadora claro vale le doy ahí guardar y a ver si conseguimos que esto nos funcione compilamos de nuevo y así me dice alguien que eso le ha gustado ya bueno no se crea todo cualquier cosa porque ahí ya no se sabía eso ni que era o a lo mejor crea todo a lo mejor está esperando a ver si vamos a dar un premio mejor juego psicodelia y puede optar con su idea loca habrá que poner la advertencia esta de que puede puede causar ¿cómo se llama esto? epilepsia epilepsia los planfletitos que venían antes de los juegos ¿vale? ahora sí ¿ves? bueno he encontrado una manera de explicarlo más sencillo ¿vale? es decir como bien como bien comentaba Toku totalmente acertado y tú los dos pasa que simplemente pues eso no quería yo pararme aquí esto es que está al revés ¿vale? donde pone parpadeo debería decir brillo y al revés ¿qué pasa? que aquí el atributo que habíamos generado era sin era sin brillo ¿vale? y el que habíamos puesto aquí en el paper values el 1 ¿vale? pues es con es con brillo entonces ¿qué pasa? que aquí no cuadraba y se veía el recuadro como pasa aquí porque esto no los hemos arreglado ¿vale? pues eso todo esto está bien explicarlo porque al final está todo está bien saber de dónde sale pero la idea es que lo voy a generar automáticamente ¿vale? poco a poco es el único yo creo que es la única parte que todavía queda un poco así tosca ¿vale? pero estamos hablando de juegos que quieres cambiar el fondo ¿vale? y tienes que diseñar ya es algo más menos habitual ¿y qué está pasando en esos casos? pues simplemente en el grupo de Telegram lo estamos perfectísimo la persona que lo pregunta oye que yo tengo un caso especial quiero hacer el fondo azul como nos dijo el chico yo le dije pon este valor aquí y este valor allá y a funcionar ¿vale? entonces la idea es que se genere automáticamente y que no tengas que estar tú pues sacando cuentas de de que va en cada sitio ¿vale? muy bien bueno nada vale pues volvemos a volvemos al guión y vámonos a lo que era el el diseño de pantallas eh y todo lo que es antes de empezar en la próxima elección a colocar enemigos plataformas etcétera vale lo que pasa que aquí editar deshacer no sé por qué ya no lo tengo voy a descargarme otra vez el proyecto si no lo vamos a tener todo roto claro vale porque esto también nos sirve para y hay que ir haciéndose copias ¿vale? en este caso pues como estamos como estamos probando no hay problemas lo elimino y santas pascuas ¿vale? vale entonces voy a descargar el juego el proyecto otra vez instalación proyecto descargar guardar voy a la carpeta extraer aquí y ahí lo tenemos cambio el nombre le pongo mi juego otra vez elimino esto que no me vale para nada ¿vale? y aquí tenemos otra vez el tema vale entonces voy a abrir otra vez el ZX Pine Brush para tenerlo todo aquí para tenerlo todo aquí a mano assets tiles perdón esto no es cancelar es el ZXP ¿vale? el proyecto de no vale ya lo tenemos el original de nuevo ya tenemos de nuevo el original vale entonces continuamos con el tema ¿vale? simplemente en ese apartado quedaros que es una cosa un poco no habitual y que aún así la haremos para que sea sencilla ¿vale? para que no sea tener que estar jugando con el color el brillo no sé qué y tal para que te lo haga el motor automático ¿vale? aún siendo una cosa poco habitual y continuamos ya tenemos lo que sería el la configuración general ya la hemos repasado ¿vale? el último item era el del background ¿vale? con lo cual ya lo tenemos todo ahora crear el mapa como os comenté el otro día yo aquí pongo las instrucciones por si alguien se quiere crear el mapa desde cero pero yo creo que lo más cómodo es que ya que te bajas el esqueletón utilices el mapa que hay ¿vale? y simplemente lo modifiques ¿vale? pero si alguien tiene curiosidad o se lo quiere hacer desde cero para que sepa cómo tiene que crear un mapa para que el motor le funcione bien pues cuando cree el mapa pues tiene que poner orientación ortogonal el formato CSV el orden de renderizado es de derecha o sea hacia la derecha y hacia abajo el mapa tiene que ser medida infinita y los y el tamaño de tiles 8x8 que es como nosotros hemos diseñado el tileset con esto haríais un un mapa como necesita el motor para que funcione repito no hay que hacerlo viene hecho por eso estoy pasando rápido ¿vale? para ver cómo se marca el menú como infinito y se hace que y definamos el ancho y el alto de pantalla pues aquí en properties se marca el tile width como 8 tile height como 8 y el troceado a lo ancho en 32 tiles y a lo alto en 22 cuando están metiendo valores entre recuadro rojo significa que esos valores son así siempre siempre vale siempre esto significa que nuestro nuestra nuestra cuadrícula este cuadradito es de 8x8 8x8x8x8x8x8x8x que es un carácter ¿vale? eso significa eso es los dos primeros 8 el siguiente que es infinito infinito que significa que el si nos alejamos un poco ¿vale? aunque ya te digo esto te va a venir hecho ¿vale? es lo menos importante porque te va a venir hecho pero si alguien pues quiero hacérmelo desde cero pues bueno aquí pongo también si te fijas no sé si eres capaz de ver que aquí hay un azul un poco más oscuro ¿vale? ¿por qué? porque ahora el mapa el tile es capaz de ver que tú tienes cuatro pantallas pero en el momento que me ponga dibujar por aquí él hará que crezca eso para hacer eso te marca como infinito porque si no tienes que estar es un rollo si no porque tienes tú imagínate que tú te pones ahí y señalices si yo pongo infinito y si hago 8 o 28 es mi problema claro es decir si no lo pones infinito la otra opción es yo tengo claro mi mapa mi mapa va a tener 8 de altura por 10 de de anchura y uy ahora voy a cambiar que tienes que ir cambiarlo mover las cosas es un lío lo mejor es dejarlo infinito y que crezca el como crea conveniente vale esto está en el mismo sitio donde se modifican los atributos personalizados vale mapa atributos del mapa que también está explicado en el en el map properties o mapa atributos del mapa depende del idioma que tengas el tilde y después estos son es el el los trozos en los que tiene que hacer porque si tú le dices infinito él tiene que saber cuánto tiene la pantalla le pones 32 y 22 y ya está o dicho de otra manera no tengo por qué saber por qué lo pongo y con eso te funcionará y todavía mejor no es necesario ponerlo porque es que te viene con el mapa te viene con esto son cuatro pantallas que aquí lo más sencillo sería redibujarlas no te pongas a hacer el mapa es lo más rápido empiezas aquí y empiezas a redibujar y arreglado vale pero se indica en el manual por si alguien tiene curiosidad o a veces pasa a veces nos ha pasado que hay alguien que dice esto no me va y es porque sin querer ha tocado algo te vienes aquí al manual y repasas por qué no te va pues a lo mejor has tocado algo sin querer vale pues puedes ver las preferencias vale entonces eh espérate que voy a voy a a exportar esto para que mmm bueno mejor dicho voy a abrir el mapa otra vez no sé que lo sé por qué esto no me lo ha refrescado voy a abrir el mapa del proyecto otra vez mi juego assets maps vale no sé si es que lo tiene cacheado ahora lo tendría cacheado a lo mejor vale pues ya está ya está todo actualizado lo que os digo esta sección está un poco de consulta porque ya el juego o sea cuando nos descargamos el esqueletón tenemos todo ya hecho para solamente tocar cosas preferencias lo mismo el mapa ya te va a venir así y en este caso las preferencias solamente son para una cosa para que nos dibuje bien la rejilla vale para que nos dibuje por cada casilla que yo pueda pintar que nos dibuje que es 8x8 vale y después que cada una de nuestras pantallas vale tiene 32 de ancho por 22 de alto y así nosotros cuando dibujamos sabemos dónde dónde termina cada pantalla y dónde empieza la siguiente bueno yo creo que ahora lo interesante sería la gente que está viendo en el ejemplo estas cuatro pantallas es decir vale usted me ha dicho que no me preocupe que yo tengo aquí pantallas en el esqueletón en el ejemplo la gente ahora dirá yo quiero añadir quitar pantallas que creo que sería el objetivo de hoy ese es el objetivo de hoy por eso estoy pasando rápido por aquí para que el último paso de hoy que es dibujando el mapa lo veremos vale vale entonces crear el mapa y preferencias ya os digo como os viene el mapa no os tenéis que preocupar viene el mapa y como viene ya viene preparado está guay porque si alguna vez nos funciona algo y por ejemplo en el grupo os digo revisa que el mapa no hayas tocado esto que sepáis dónde verlo pero en general no hay que tocar nada aquí vale y pasamos al apartado de tilesets vale aquí este punto sí que es importante vale este punto sí que es importante aunque de igual manera va a venir preparado o sea es exactamente igual que lo mismo que lo de antes pero sí que es importante que en esta parte se explica que y también así nos vamos familiarizando con lo que es el tillet porque yo estoy aquí muy alegremente tocando adelante y atrás vale pero hay que saber un poco cómo se distribuye todo y dónde está todo abajo a la derecha tenemos lo que él llama conjunto de patrones vale o conjunto de tilesets vale y aquí tenemos tanto sprites como tillets y esto es lo que me permite como ya visteis la semana pasada coger algo aquí y dibujar vale tan sencillo como eso vale y eso se interpreta de acuerdo a lo que hemos dicho ya en el tema de imágenes vale entonces aquí indico un poco el tema de un poco cómo pasa en en el apartado anterior ya te viene todo hecho pero por si acaso lo repaso los tiles tienen que ser 8x8 el sprites tiene que ser 16x16 tiene que estar ahora la carpeta assets chiles png assets sprites png todo esto nos viene hecho pero yo lo digo por si acaso y después en las propiedades del tileset importante vale a ver atributos ahora no sé por qué no me sale importante seleccionar en los dos tilesets está como uno seleccionado no sé cómo a ver tan chiquitito si ahora lo hago grande no pero lo importante está aquí a la izquierda vale conjunto de patrones atributos aquí aquí viene orientación pam 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 vale top left vale esto lo ideal es que esté aquí en este caso no pasa nada aunque no esté especificado porque este es el valor por defecto top left vale es decir que los elementos se dibujan desde la parte de arriba de la izquierda vale esa es la opción por defecto lo mismo no hace falta que se pierde nada de esto ya viene en el juego ya viene preparado para que todo funcione vale lo repasamos de manera rápido para que os suene vale y poco más vale y el y el drawing offset también a cero vale y ya está estos puntos son como configuración de lo que es el tile vale pero que os digo ya viene preparado como visteis la semana pasada no os expliqué nada de esto y funcionaba lo mismo es para que os suene y poco más vamos a lo importante vale vamos a dibujar ya vale lo que comentaba antes antes eh juanje vale vamos a empezar a dibujar y aquí pues en el manual he puesto pues unas pequeñas pinceladas de como funciona el programa vale para dibujar eh tenemos dos herramientas fundamentales vamos a empezar por lo que serían dibujar el escenario vale no colocar elementos dibujar el escenario si lo que sería dibujar el cuadrado de la pantalla eso es el marco vamos digamos que las dos herramientas que más se utilizan habitualmente son estas dos que es el la brocha de estampar vale lo que sería el estampar habitual que con este es el que dibujas es el que tengo ahora seleccionado que con este pintas lo que selecciones vale ahora tengo seleccionado este pues pinto esto una cosa interesante es que si os selecciono varios pues vale en este caso tengo tres bueno no tendría sentido voy a quitar este vale pues por el suelo no hace falta que haga por un lado el verdecito puedes seleccionar varios y pintar vale que esto te acelera bastante cuando son pantallas repetidas vale eh que quiero eliminarlo pues nada o hago deshacer o o simplemente pues con el con el tile de fondo lo borro vale y con esto ya nos podríamos poner a dibujar de hecho vamos a a dibujar una pantalla y así veréis también como utilizo lo que sería la cubeta de rellenado vale porque porque cuando tú tienes que pintar un área muy grande de un color o con un tile mejor dicho para no tener que ir uno a uno ya vale entonces vamos a empezar a dibujar y entonces veréis pues como como uso las dos herramientas vamos a poner aquí a la a la izquierda dos pantallas más vale para ello lo primero que voy a hacer es coger este tile y voy a borrar esto de aquí que no que no lo necesito vale un un truqui vale yo os he dicho que iría dando dos tips de diseño con tile si mantenéis mayúsculas yo ahora tengo que borrar todo esto si y ahora imaginaros que yo hiciera esto voy así 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 y el pulso me falla y hago así ostras deshacer joder vuelvo atrás si pulsáis mayúsculas podéis hacer así mira te si si tiras una línea seleccionáis una cosa recta soltáis y ya está pintado vale ¿por qué he borrado esto? pues porque quiero que de ancho esta columna solo sea uno ¿por qué? porque ahora me tengo que pasar hacia la derecha tengo que hacer el área más grande vale pues nada cojo la herramienta esta me pongo a pintar vale y hago lo que sería esto así vale ¿habéis visto que esto se ha ido hacia la derecha? porque como es infinito dice uy este ya quiere hacer cosas aquí hacia la derecha le voy a dejar sitio ¿no? hago el mapa más grande eso es voy a dibujar el suelo para dibujar el suelo truqui lo mismo que os he dicho antes no tenéis por qué seleccionar un tile podéis seleccionar dos como en este caso el suelo es la combinación de la hierba de arriba y el y el barro de abajo por decirlo de alguna manera yo cojo vale me voy voy a quitar esto para verlo mejor fijaros que tendría que llegar hasta aquí no sé si lo veis el azulito sí vale entonces yo cojo pulso las mayúsculas con el ratón con el clic izquierdo apretado hasta aquí y suelto ya está ya tenemos digamos otra pantalla pregunta cuando tú a lo mejor que eres el autor del maker has empezado a tirar la línea recta con los tiles verdes y rojos sí has empezado a tirar y cuando has parado esa línea no déjame ahí déjame aquí esa línea vamos a decir las imaginarias azul más clarita me ha cuadrado tanto arriba como abajo arriba lo entiendo pero abajo ha cuadrado porque ese es el final de la pantalla o porque ha coincidido o porque eres un máquina o porque la siguiente pantalla es así pregunto es decir a qué te refieres con abajo que ha cuadrado abajo vamos a ver tú has tirado una línea de tiles verdes y rojos hacia la derecha sí cuando has terminado la línea azul finita coincide con el final ¿a esta te refieres? la línea azul clarita que va para arriba y luego va a la izquierda ¿esta de aquí? la gente del chat la ve o nada más que la veo yo ¿esta de aquí? sí ahí hay una línea recta azul hacia arriba y después cuando llega arriba se va para la izquierda ah eso lo hace solo él vale pero ese ese es el tamaño de la pantalla ese es el tamaño de la pantalla ¿y si la pongo más corta? es que a eso me refiero pero es que eso no lo he hecho yo mira fíjate espérate empezamos otra vez ¿vale? espérate control z claro pasa que ahora ya no podemos volver porque eso ya lo ha cambiado él si quieres mira vamos a empezar de cero a ver si me hace caso espérate voy a hacer ahí un pequeño truqui claro porque yo he visto que eso se ha puesto ahí solo y digo anda mira pero es que eso son guías claro pero esa guía es el alto y el ancho de la pantalla espérate que lo vas a ver otra vez un segundín a ver si un segundín a ver si lo puedo hacer así y si no lo volvemos a descargar no es que me interesa para saber para que la gente si la gente es decir eh si yo eso lo tengo que llevar hasta donde está la guía azul o no a ver espérate y vamos no sé si la gente del chat también me entiendo ¿no? o se me ha ido la pelota o es que he visto hay una cosa rara que no he entendido mira vamos a empezar ¿vale? ahora ahora hay una esas líneas azules que hay aquí que dividen pantallas ¿vale? pero si te fijas hay una línea azul más azul todavía azul más más oscuro o más gruesa que Mark pero eso es para el HUD ¿cómo? ¿eso no es para el HUD? no vale es que yo creo que estás inventando ahí cosas esto no es para el HUD eso es que el Tiele dice ahora mismo ¿vale? el Tiele te está diciendo eh a ver lo ajustamos la línea finita azul te marca cada una de las pantallas ¿ves? aquí hay una aquí hay otra aquí está la parte de arriba la parte central te marca las pantallas y después hay una línea azul que es oscuro que es el mapa entero que si te fijas aquí no es no es que llegue hasta aquí es que esta es la manera de decirte el mapa que esto es infinito que en cuanto añades más hacia abajo te va a crecer hacia abajo sí pero vamos a añadir a la derecha igual que hemos hecho antes vamos a hacer igual que antes vale entonces me explicas eh ¿dónde has visto eso? vale Tiele vale voy a borrar esto es igual que antes cojamos mayúsculas fuera y ahora me voy aquí y le pongo este Tiele vale ¿ves? ¿veis ahora dónde está la ¿ves dónde está ahora esa línea azul? claro pero es porque ha pasado lo mismo que aquí es decir ahora él dice veo que ha crecido hacia la derecha con lo cual ya me añade espacio a la derecha pero esto es una guía esto esto no esto el juego para el juego no es nada es una guía pero lo que yo me refiero continúa continúa yo te diré cuando tienes que parar continúa continúa vale entonces ahora cojo el suelo que es donde nos habíamos quedado antes y me pongo a pintar el suelo para pintar el suelo con mayúsculas vale y pulso mayúsculas solo con mover el ratón y a mover el mapa vale para otro tip es lo que te decía antes fíjate que la pantalla termina aquí ¿lo ves que termina aquí? yo sé que tengo que pintar hasta aquí es que esa línea no se ve bien vale entonces yo ahora cuando tire lo verde y lo rojo lo voy a tirar hasta ahí porque es el final de la pantalla punto ya me ha quedado claro ya me ha quedado claro disculpa ah te ha quedado claro pues nada y si no ahora intentaremos hacerlo más si porque es que hay una línea azul que es bastante intensa y la que tú me has mostrado con el ratón me he tenido que fijar en el monitor con la gafa del cerca para saber que la pantalla es hasta ahí vale vamos a poner la malla es que no 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 pero que ya me ha quedado claro esto la gente cuando lo ve en youtube lo va a entender tira ahora la pantalla para allá vale yo ahora voy cojo y con las mayúsculas también llego hasta aquí porque me lo marca esa línea azul exacto déjalo un momento déjalo un momento a ver si con el zoom la gente puede ver cuál es el límite de la pantalla para que sepa y diga oye yo tenía que llegar hasta aquí ahora ya lo he soltado ya no lo va a ver vale no importa porque 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 ahora ya ve el azul el azul oscuro que es que se está delimitando el sí o sí el final de la pantalla el fin del juego del mapa completo no de un no de una habitación sino del mapa completo correcto ahora ya al moverlo ya este azul se ha ajustado aquí vale perfecto 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 vale pues entonces ahora continuamos pintando vale y pues nada pongo por aquí por ejemplo aunque no sea necesario pongo aquí un techo vale aquí pongo esto por aquí eh voy a ahora lo que os comentaba voy a coger la herramienta de relleno pincho en el tile de fondo vale y me pinta no tengo que ir lo que he hecho ha sido poner todo el fondo negro si seleccionando la herramienta de relleno herramienta de rellenado todo lo que esté delimitado por un tile me lo va a pintar como el photoshop o cualquier si si igual pues te hace te hace ir más rápido y no ir puntito a puntito vale y ahora y ahora que tendría que hacer también vuelvo a la herramienta de de dibujar normal me abro aquí una puerta vale para poder pasar si no no voy a poder pasar vale y ahora aquí pues voy a poner por ejemplo plataformas para ir haciendo el saltarín por aquí vale por aquí por ejemplo por aquí no esta no me gusta esa está ahí malamente ahí esta la pondremos un poco más ancha esta por aquí después posiblemente veamos que no encajan pues habrá habría que tocarlas vamos un poco a reo si no vamos a reo y después ya si muñeco salta no salta para eso están los testeos con esto ya tenemos el mapa modificado hemos añadido dos pantallas más hemos abierto una puerta hemos puesto plataformas vale podríamos poner algo de fondo y de paso esto me sirve a una duda que me han planteado en el chat como puedo poner textos de fondo pues bueno vamos a esto primero vale 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 le damos a compilar hombre yo es que estas cosas estoy convencido de que como la línea de la malla que comentaba por ahí Toku que si era mejor en rojo Craptor parecía que lo tenía bien activado un saludo para Isaías bueno pues yo pregunto porque claro digo hostia este señor o tiene esto muy dominado o es que ha visto la línea que yo no he visto para parar la tirada horizontal del suelo justamente ahí vale esa era mi esa era mi duda tío tiene muy buen ojo si hay una línea que es posible que en el directo por eso digo esto igual no se ve que es una línea más finita que la que delimita todas las pantallas y es la que divide aquí se ve bien porque está sobre negro pero aquí por ejemplo no se ve y está vale Craptor que ya sabes que es uno de los alumnos abezados nos comenta que si los pasos de pantalla a pantalla tienen que ser secuenciales o se pueden saltar de una a otra que no esté a su lado es decir poco menos que me teleporto ahora mismo secuenciales vale ahora mismo es como si estuviéramos haciendo es un juego de plataformas como si estuviéramos no es un juego de plataformas si o sea voy izquierda a derecha y voy a ir a la pantalla next door básicamente eso es ahora mismo si hacer tema de que tú puedas poner en un que si pasas por este punto vayas a otro pues es una funcionalidad posible vale por poder se podría hacer vale pues ya hemos compilado vamos a coger la llave rosa vamos a abrir la puerta rosa la daga recuerda que vale menos mal que no estaba aquí no hemos vuelto a descargar el proyecto con lo cual no es no hace falta recoger uno tenemos ahí el enemigo que ya ustedes pues la próxima lección vendrán lo que son enemigos y comportamiento y como ven ustedes aquí las dos pantallas nuevas que hemos dibujado pues aquí las tiene con sus tiles con sus tiles sólidos que me permiten saltar sobre ellos y hasta simplemente bueno más que te permiten saltar sobre ellos significa que no te permiten traspasarlo con el cerebro porque hemos visto antes que el tile transparente te permite traspasarlo con el cerebro y andar sobre ellos ese es este este es sólido 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 de verdad de solera este no te lo puedes pasar ni por arriba y por abajo este es sólido no es plataforma claro es que tú también has hecho a ver tú has hecho dos pantallas que están en vertical next door la que había al lado del engine y como no has puesto techo pues como has puesto plataforma si salta pues se va a la otra pantalla lógico eso es así es vale pues bueno ya hemos visto cómo dibujar qué herramientas son las principales para dibujar algunos truquis para cuando tengo que dibujar paredes no tener que ir con el pulso ahí hoy me he ido no sé que te ayude un poco en la herramienta de diseño herramienta de relleno para no tener que rellenar mucha zona y con esto ya podríamos ir dibujando todo lo que queramos por ejemplo comentaba un chico en el canal oye si quiero poner un letrero de fondo como tú comentaste cómo se pone el castle muscle bueno aquí claro seguramente el tile tiene una herramienta para añadir texto no funciona así es decir aquí la pintura para pintar el cuadro está aquí entonces lo que hay que hacer es coger y ponerlo aquí tal cual vale es decir no puedo poner aquí texto y después se va a renderizar y se va a poner o sea estos son los tiles que hay y con eso voy a que aquí pone las dos R's de la red ribbon army pues puedes poner castle muscle lo que quieras te pones el texto que quieras y lo añades ahí vale es lo que es como funciona entonces pues la pregunta del chico este pues tendría que hacerse aquí en su tileset su letrerito y simplemente añadirlo este letrerito lo voy a poner aquí para que se vea más claro también vale y voy a eliminar este de aquí vale para que se vea que este letrerito es traspasable vale no sé si lo he puesto demasiado alto voy a ponerlo más bajo por si acaso yo creo que ahí llego pero vamos por decirlo así donde están esos tileset el motor interpreta que son transparentes es de fondo es decir son 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 traspasables eso es son traspasables entonces son pues decorativos de fondo tal después ya está el tema que todos sabemos de que es mejor que todo lo que venga de fondo pues digamos que de alguna manera intentar no pasar por ahí pues por el tema del color y todo eso pero pero es de fondo no nos va a impedir que pasemos vale entonces yo ahora guardo el mapa eso es importante siempre guardar el mapa y recompilar aquí está no hay más si queréis si queréis ponemos algo más no sé podemos poner alguna plataforma de estas vale esta plataforma por aquí que nos va a dejar saltar a través de ella vale no puedes poner una plataforma las dos de arriba vale en el hueco que queda a la derecha que no hay nada por si te caes para que no te haya que dar toda la vuelta entonces un poquito más a la derecha más 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 a la derecha más 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 ahí de ahí hasta la pared puedes poner una plataforma claro así si te caes pues puedes volver sí lo que aquí tal entonces puedo poner por ejemplo también esto de aquí vale puedo poner unas velas con sus respectivos anda mira como el cámara los warriors voy a poner ahí unas marquesinas unas vitrines ahí eclesiásticas ahora que estábamos semanas antes y aquí le pongo la la vidriera vale a lo mejor por aquí vale y es eso es arrastrar y colocar no hay más y esto le doy a guardar le doy a compilar perfecto y vamos a ver cómo queda con estos pequeños cambios que hemos añadido a ver mientras vamos repasando también mientras termina la compilación uso básico de Tiller que no nos aquí aquí hay algo importante vale y acá ahora os comentaré vale pero bueno estamos podemos hacer el siguiente punto y donde pone crear capa lo dejamos ya para el próximo día no tenemos hasta las 6 más o menos o sea que yo por mí el tiempo me la suda sí yo creo que terminamos esto de es que es el último ya sí sí por eso uso básico del Tiller y con eso la segunda entrega añadimos enemigos objetos plataformas y todo sí yo creo que lo de añadir enemigos y eso sería para la siguiente no sí 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 eso para la siguiente vale vamos a ejecutar el juego y si todo ha ido bien pues tendremos el nuevo diseño vamos a por la llave de paso me cojo una daga y casi le doy vale vale y aquí tenemos todo lo que hemos puesto aquí como veis no me está bloqueando nada porque esto lo he puesto a propósito para que veáis lo que ya hemos explicado en el capítulo de las imágenes magnífico magnífico y es que vamos aquí para verlo con detalle las dos primeras filas son los sólidos aquí están los sólidos por arriba que son plataformas traspasables y todo lo demás no nos va a impedir el paso ni nada por el estilo entonces lo he puesto para que veáis pues eso que traviesa vale y que sin problema podemos pasar aquí esta plataforma ostras mira bug el juanje esta es buena porque si os fijáis ahí ha pasado una cosa estoy en medio entre medias se le ha quedado la cabeza pegada si si es a ver es una casualidad está entre medias está bien tío se ha grabado los cuenos ahí grande micrófono sólida de una plataforma sólida y otra y otra traspasable entonces Detenso comenta que estaban juntos por cierto un saludo a Macarra que lo voy a entrar lleva un rato Macarra con nosotros comentaba Detenso al estar junto el sólido y no sólido puede ser por eso es por eso es por eso exactamente tenemos una plataforma que que me permite traspasar y otra que no y he intentado saltar por el centro que pasa que cuando el juego tiene implementada la física de gravedad cuando va hacia abajo esta me deja pero esta me está aguantando ahí entonces esa situación a ver habrá cosas como estas y yo intentaré solucionarlo pero cosas como estas también entra en la gracia del diseñador y eso pasa en todos los motores es decir por ejemplo si yo aquí no pusiera suelo pues aquí pasaría un desastre de referbo claro el el personaje se iría para abajo y empezaría a saber cosas raras y tal siempre el diseño del juego pues hay que intentar no romperlo pues intentar evitar estas situaciones no poner esto que hemos hecho aquí que es un poco raro empezar con traspasable y terminar sin traspasable pero aún así intentaremos solucionar esa situación ¿vale? voy a volver a ejecutarlo para para probarlo bien para eso están las cosas del directo eso es ahora se supone que no se te va a quedar el celebro además ha coincido también que ha venido Neo y se le ha quedado el celebro pegado vale yo lo que quería que vieras es bueno es que se me ha quedado corta ¿vale? pero que lo vemos aquí ¿vale? que esta la de arriba no me deja pasar sin embargo la del medio sí ¿vale? era lo que quería que vieras y como me he puesto aquí entre una y otra pues se ha quedado la cabeza que no sabía si bajar o subir ¿vale? pero que esto es algo raro yo lo he hecho para comprobar las dos pero lo normal es que pongas o toda de una o toda de otra eso sería una solución es decir tú como diseñador si tuvieras esta herramienta que tiene ese problema lo puedes solucionar así no haciendo que sea mitad y mitad que sería lo más lógico o simplemente poniendo aquí una pared vertical que no te permita ir hacia la derecha que tengas que pasar por aquí no por en medio ¿sabes? solución habría sin tocar nada pero intentaremos eso pues solucionarlo ¿vale? y esto pues ya estaba igual ¿vale? y esta plataforma que por arriba pues no se puede no se puede traspasar perfectísimo vamos ha quedado estupendo las llamas están en movimiento ¿vale? eso ya ya lo explicaremos más adelante como poner tiles animados ¿vale? ¿vale? eeeh y poco más no sé para lo que es dibujar el mapa ¿vale? porque después en el capítulo de los capítulos siguientes ¿vale? donde ponemos añadiendo objetos aquí pues ya veis que tenéis ítem puerta que necesita llave llave puerta que necesita que matéis a todos los enemigos vida tiles de daño tiles animados y tiles que hacen daño y están animados esto lo veremos en el capítulo siguiente esto es como gancho para que la gente se enganche ¿no? entonces con esto ya terminamos y ahora por último para finalizar ya del todo ¿vale? consideraciones generales eeeh bueno un detallito solamente ¿vale? un detallito solamente lo que pasa que bueno da igual porque eso lo vamos a explicar cuando explicamos como colocar enemigos pero de manera rápida simplemente para colocar los enemigos ¿vale? eeeh yo pongo aquí el enemigo selecciono esta herramienta ¿vale? y ya puedo dibujar el enemigo ¿vale? y ya está con esto dibujaría el enemigo pero eso ya de enemigos y tal hemos dicho que para el sábado más adelante esto más adelante lo digo porque está aquí en este punto simplemente que sepan que son estos dos ítems del menú ¿vale? ahora consideraciones generales ¿vale? importantes cosas que que necesita el motor si no pues pueden pasar cosas perdón que he hecho esto sin querer esto grande ¿vale? pueden pasar cosillas un poco raras las filas tienen que ser uniformes las Stranger Things es decir las filas tienen que ser uniformes cuando dibujemos nuestro mapa por ejemplo si nos damos cuenta aquí vamos a hacer esto un poco más grande para que se vea mejor yo si aquí tengo una fila con tres columnas la de abajo no puede tener dos y dejarme esto en blanco como he puesto aquí de ejemplo yo no puedo hacer que esta fila tenga dos dos columnas y la de arriba una ¿a qué te refiere con columnas? fíjate que aquí está hay tres habitaciones abajo tienes dos y arriba una eso no puede ser el juego tiene que ser uniforme si yo aquí abajo o sea por cojones tengo que completar la cuarta pantalla arriba a la derecha entre comillas tú la puedes hacer y yo te pongo aquí una pared y no puedes pasar es decir pero como está en infinito y está el marco ese azul está diciendo oiga aquí pongamos usted algo eso es aquí tienes que dibujar algo ¿por qué? porque es la única manera de después todos estos ítems que se van colocando es la única manera porque tú piensas que aquí es un tema de después saber dónde están las cosas ¿no? entonces si tú tienes la primera fila tiene una columna una habitación y la siguiente dos pues es difícil calcular en qué habitación dado un x y es difícil decirte en qué habitación estás porque como no tienes una uniformidad ¿sabes? claro ahora si tú sabes cuántas columnas hay y cuántas filas y eso es uniforme si tú me dices el personaje principal tiene que aparecer en el x tal y tal yo te puedo decir en qué habitación está entonces es un tema de cálculos solamente ¿vale? vale ¿eso quiere decir que mis juegos tienen que ser cuadrados? no por ejemplo imaginaros que yo aquí ¿vale? voy a seleccionar aquí imaginaros que yo aquí no quiero que haya esta habitación de aquí al lado ¿vale? un segundo voy por acá esto de aquí no quiero que esté ¿vale? el ejemplo este yo esto no quiero que esté entonces me estás diciendo que yo estoy obligado a hacerlo cuadriculado porque si no no funciona y si yo no quiero que esté esta habitación pues lo tienes muy sencillo pones aquí una fila fíjate con tu Z ¿vale? y el resto lo borras y el resto lo borras ¿vale? todo borrado como si lo quieres dejar así o sea que hay importancia en este caso bueno, un momento un momento tiempo eso de dejarlo así relativo porque pregunto desde el desconocimiento siempre ¿me va a ocupar una pantalla vacía inútil lo mismo al final en bytes que si la dejo vacía? lo mismo lo mismo no pero no vas a ahorrar mucho ¿por qué? por lo que te comentaba el otro día cuando el fondo es negro cuando no hay fondo mejor dicho es cero y cuando hay un tile pues este tile por ejemplo es el tile cero uno dos es el dos es un byte pero yo creo que no vas a no vas a ahorrar vale, vale pero yo tengo que preguntar porque como el profe me tiene muy bien enseñado en este caso el profe Fran con eso de la optimización digo bueno a ver si voy a tener yo dos o tres pantallas donde no hay nada ni nadie y me están ocupando ahí mierdas no lo he mirado en detalle pero yo diría que que si que será muy poco será muy poco como yo defino que el digamos las pantallas cada tile que está dibujado en cada posición en cada carácter se guarda por ejemplo en un tipo de dato que puede ser byte el byte tú pues puedes poner de cero a dos o sea va a ocupar lo mismo un byte ¿qué es el cero? pues un byte el cero ¿qué es el dos? un byte entonces relleno va a estar entonces yo creo que así sin verlo detenidamente creo que no vas a ahorrar nada ¿qué vas a ahorrar? una cosa que sí que vas a ahorrar eso sí que vas a ahorrar no me pongas aquí enemigos hombre claro claro eso entiendo que ocupa más eso sí que ocupa más porque son más enemigos con más posiciones de movimiento eso sí pero claro eso ya no tendría sentido entonces si tú te fijas a efectos prácticos que yo tenga que tener la zona totalmente cubierta no significa que el que juega le dé la sensación que ahí hay algo porque yo aquí ahora compilo esto y veréis que el usuario llega ahí y ve que esa que esa habitación arriba no tiene nada entonces efectos prácticos es lo mismo vale yo lo único que yo ya te digo que yo seguramente lo dejaría vacío sí sí lo mejor vacío pero ya te digo tiene que estar pintadito de negro por lo menos es decir haz una habitación vacía si no te va a fallar es decir mi mapa si hay un castillo y para llegar al castillo que es vertical resulta que al más puro estilo Ghost and Goblins me va a pegar 6-7 pantallas solamente en horizontal ya sé que esas 6-7 pantallas en horizontal van a tener que llevar por encima por cojones la altura del castillo vacía eso es tú irás como el Ghost and Goblins irás paseando por la ladera hasta llegar al castillo y hacia arriba de negro habrá tantas pantallas como el castillo sea de alto ¿qué pasa? que al negro de arriba no le vas a poner estrellas porque no se va a ver ¿sabes? solo vas a pintar las estrellitas en las que se va a ver ¿vale? y con lo cual pues no hay que hacer mucho trabajo simplemente pues que si el castillo tiene 6 pisos son 6 pisos hacia la izquierda sí o sí entonces yo ahora si ejecuto el juego ¿vale? y voy a esa pantalla ¿vale? vamos a ver no vamos a ver nada del otro mundo ¿no? pero ¿vale? que aquí ves al que juega el juego no sabe que está ese hueco arriba o sea al final el resultado es el mismo al final he conseguido esto que arriba no hay nada bueno a ver aquí en este ejemplo sí que hay ¿vale? pero he conseguido esto porque el que llega aquí solo tiene esa habitación y no puede ir hacia arriba y el juego me va a cuadrar ¿vale? me va a cuadrar porque yo si voy al TILET ¿vale? aquí aunque tenga todo en negro ¿vale? no va no va no va no va no va a petar ¿vale? ya está simplemente esa consideración que es un tema pues de de cálculo de posiciones ¿vale? porque las posiciones van en X y totales y y y las habitaciones pues tú puedes ir dibujando yo tengo que calcular para para cada X y en qué habitación se encuentra y hacerlo relativo entonces necesito que sea cuadrado y ya está perfectísimo y a ver si hay alguna consideración más que no me la salte habitaciones completas ah cosas que pasan a veces aunque aquí no está ni la captura que hay gente que se pone a hacer una habitación y termina aquí eso no lo haga sí pero para eso estaba precisamente lo que te comentaba yo antes de la guía eso es eso es aquí está la guía que me falla ¿por qué me falla? hay gente que dice no pues yo quiero que llegue hasta aquí no tienes que hacerlo completo ¿vale? la habitación que tú no quieres que el 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 personaje llegue más allá pon una pared ¿sabes? pero no me hagas una porque si no va a descuadrar todo porque después hacia arriba querrás hacer una habitación hacia la derecha y es un lío o sea tienes que cuadrar todo cuadradito que quieres que el el personaje no acceda que aquí en esta habitación solo pueda acceder hasta la mitad pues le pones una pared vertical ¿vale? pero pero tiene que estar todo cuadradito ¿vale? y por último como consideraciones generales en cuanto al TILET comentar que esto ya os viene hecho lo mismo que os comento siempre siempre hay dos capas la capa del mapa esto es como Photoshop la capa de los objetos cuando yo quiero dibujar mapa tengo que estar en la capa del mapa y puedo dibujar parte del mapa cuando quiero poner elementos selecciono los elementos y puedo dibujar elementos un poco más muy bien con eso ya podemos dibujar y toda la pesca poner enemigos todavía no lo veremos la semana que viene ¿vale? sí señor bueno pues creo que se ha visto hoy el tema de las pantallas al final que era lo básico hemos introducido las funcionalidades nuevas del motor que ya llegaremos hemos peleado un poquito con el tema de los colores un saludo amigo Juan Retrolius que lo tenemos atento en el chat buenas tardes, bienvenido y creo que ya sabes que cuando el chat está tan parado es porque la gente está soba o atenta como ha sido el caso ¿vale? porque a la que hemos metido ahí un poquito de chicha ya rápidamente estabais de tenso toco y craptol atentos así que muchísimas gracias a todos y por supuesto a ti one more time Juntelar por seguir explicándonos todas las bondades de tu motor y creo que ha quedado una segunda lección bastante interesante y la gente pues yo creo que ya cuando esto lo vea PPSX o alguien en YouTube que esperemos que siga teniendo la misma aceptación pues pues que estemos ahí muy buenas tardes para Resperu oye que lleva con la tontería socio fundador productor ejecutivo del canal 62 meses encima seguido que tío menudo sinver ahí está Resperu un grande Resperu bueno pues hemos recapitulado pero si quieres añadir algo más antes de despedirte y pasar al siguiente contenido nada pues eso que hay gente ya en el en el en el grupo de Telegram en el grupo de Telegram que ya está ya está toqueteando Pepe también el otro día ya dijo que le funcionaba y hay mucha gente que le está le está dando caña incluso que se han adelantado un poquitín ya están haciendo cosas ahí ahí los más los más avesados de la clase ahí cuidado les gusta pues tal y bueno siempre la verdad que siempre pues está guay ver que la gente está tan interesada y y que y que pone tanto interés y bueno me estoy adelantando un poquitín pero bueno al final es normal todos somos al final todos somos un poco ansias ¿no? y sí está claro tenerlo delante pero eso de ser ansias también es buena señal la gente quiere aprender claro 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 por supuesto y además la gente toda muy bien organizada miran el manual te preguntan y a lo mejor te dicen ya lo he mirado no sé qué la verdad que muy bien y ya te digo que la gente la primera la primera fase la gente que lo está tocando la entendió súper rápido las instalaciones han ido súper bien ya he visto el otro día que Pepe tal como en la red la difusión tal como se insta sí sí on the fly como se suele decir ya me va el juego ah pues eso es una buena es una buena señal y es que la instalación es sencilla rápida y que no da problemas y después que la gente ya intente hacer cosas más allá y nos han enviado imágenes del mapeado y han entendido bien lo de tocar los imágenes han entendido bien lo de los sprites incluso se aventuran a hacer cosas nuevas pues la verdad que que muy bien la verdad que sí vale pues muchísimas gracias tío con tu permiso pues vamos a pasar al siguiente contenido ya sabes que que te tengo que colgar no sin antes de nuevo darte las gracias esperarte el sábado que viene aunque sea sábado de resurrección pues nosotros si tú tienes agenda yo sí la voy a tener aunque esté hecho un poco mierda pero aquí aquí estaremos así que como te digo siempre que cualquier cosa ya saben que tienen en el primer vídeo que está en youtube los enlaces correspondientes de dónde descargo los programas cómo instalo los programas también tienen enlace al grupo de tele y cualquier cosa pues ya saben que pueden preguntar tanto en los comentarios del vídeo de youtube como directamente al canal que les van a entender encantadísimos de la vida vamos pues nada buenas tardes y muchas gracias con este fuerte aplauso de nuevo Juntelar muchísimas gracias y paso al siguiente contenido que por cierto va a ser de Petron así que muchísimas gracias hasta ahora buenas tardes